Coméntenme esto, en genética, algún tema en especial donde quieren que me detenga más o simplemente revisamos las preguntas. ¿Hay algún tema que les interese más, chicos? Gracias. Ya bien, chicos. Entonces vamos empezando. Bueno, lo que les voy a evaluar sería la semana 3, el cariotipo humano. Como ustedes saben, el cariotipo es el proceso mediante el cual yo ordeno a mis 23 pares de cromosoma por su tamaño. Los grandes en un lado, los más pequeñitos en otro lado y la posición del centrosoma, ¿no? Si el centrosoma está en el medio, ese es un cromosoma metacéntrico, ¿verdad? Si la posición del centrosoma está entre el extremo terminal y el centro, eso será un cromosoma submetacéntrico, ¿verdad? Y cuando el centrosoma está prácticamente en un extremo, eso será un cromosoma acrocéntrico, ¿ya? Entonces, metacéntrico es cuando el centrómero está en el centro. Submetacéntrico, cuando el centrómetro está casi cerca de un extremo, pero no tanto. Y acrocéntrico es cuando el centrómero está totalmente en el extremo, ¿verdad? Entonces, yo ordeno todos esos 23 pares y voy a tener mi cariograma o cariotipo. Entonces, lo que tienen que saber son algunas características, alteraciones numéricas, como las trisomías o nosomías, y alteraciones estructurales, ¿no? Como delecciones, inserciones, etc. Y unas cuantas patologías tienen que saber. En la semana 4, pues tienen que ver sexo y herencia, ¿no? Como hay algunas enfermedades que están relacionadas con el sexo. Entonces, ahí las vamos a clasificar en las que son ligadas por el sexo, limitadas por el sexo o influidas por el sexo. Esas tres cosas, ¿no? Dentro de las ligadas, vamos a tener a las ligadas al cromosoma X y ligadas al cromosoma Y, ¿verdad? Y las ligadas al cromosoma X a su vez se pueden dividir en dominantes ligadas al cromosoma X y en recesivas ligadas al cromosoma X, ¿verdad? Estos patrones de herencia se dan en los cromosomas sexuales, en los cromosomas sexuales X y en los cromosomas sexuales Y, ¿ya? En cambio, hay un tipo de herencia que se da, que ya no se dan en los cromosomas sexuales, sino que se dan en los cromosomas autosómicos, ¿ya? Por eso se llama herencia autosómica. Entonces, la herencia autosómica se da en los otros 22 pares de cromosomas autosómicos. Y pueden ser dominantes y pueden ser recesivas. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso les va a dar bien ese examen, chicos. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar ya con la semana tres. En la semana tres, lo que les decía, el cariotipo es el proceso... Cariotipo, cariograma, es el proceso mediante el cual tú ordenas todos los cromosomas por su tamaño y por la posición del centro hómedo. Por lo tanto, vas a tener 22 pares de cromosomas autosómicos y un par, que sería el par 23, de cromosoma sexual, ¿verdad? Acuérdate que el cromosoma Y es un cromosoma acrocéntrico, porque el centro hómedo prácticamente está en el extremo. En cambio, el cromosoma X es un cromosoma submetacéntrico, ¿ya? Submetacéntrico. En cambio, el cromosoma Y es acrocéntrico. Ahora, otra cosa que te pueden decir es, ¿en qué momento les han tomado foto a estos cromosomas? La respuesta es en metafase. Tú tienes tu ciclo celular, antes de ser tu ciclo celular, antes de que tu célula madre pase por un proceso y se divide en dos, tiene que atravesar la interfase, ¿verdad? En la interfase que está compuesta por G1, S y G2, la S es un periodo fundamental, ¿por qué? Porque el cromosoma se duplica, ¿ya? Tu ADN se duplica. Al inicio tu ADN, mira, es un palito nomás. Pero en la fase S se duplica, ya se hacen dos palitos, así como una X. Y en metafase mucho mejor, porque todos tus cromosomas se alinean en la línea ecuatorial. Ahí tú le tomas una foto, lo fotografías, ya una computadora los recorta y una computadora los ordena, ¿verdad? Entonces no olvides que tienes cromosomas duplicados. Tienes cromosomas que serán homólogos. Homólogos es cuando un cromosoma viene del padre y un cromosoma viene de la madre, ¿ya? Uno del padre y uno de la madre. En teoría aquí deberían haber, acá debería haber el 2, acá debería haber el 3 y acá debería haber el 4. Y así sucesivamente. Por eso hay 23 pares de cromosomas, ¿ya? Entonces, los cromosomas son homólogos cuando se dice que uno viene del padre y uno viene de la madre. Y los cromosomas son hermanas cuando son duplicados, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, este cromosoma 1 que tú lo ves como una X. Este cromosoma 1 paterno tiene su cromátida hermana. ¿Cuál es? Aquí mismo es va a estar, aquí mismo está contenido, ¿ya? O sea, uno de estos es una hermana y este otro, uno de estos es una hermana y otro de estos es la otra hermana, ¿ya? Por eso se llama cromosomas de hermanas. ¿Ya, chicos? Entonces, de aquí que han preguntado más, en la parte del cariótipo son las alteraciones que encuentran al cariótipo, ¿ya? A veces va a haber un cromosoma de más, a veces va a haber una parte que no está. Entonces, en forma general, las alteraciones cromosómicas las podemos clasificar en numéricas y en estructurales, ¿ya? Numéricas, puede que un juego de cromosoma se esté agregado, ¿ya? Porque acuérdate, tú normalmente, tú como ser humano, ¿cómo es tu cariótipo? Tu cariótipo es 46,XX si eres mujer o 46,XX si eres varón. ¿Listo? Eso es lo normal para ti. Pero, ¿por qué 46,X? Porque hay 23 pares, ¿ya? 23 pares. Un juego de la madre y un juego del padre. Pero, ¿qué pasa si tuvieras 69,XX? Eso ya no es normal. Acá hay, acá ya no hay dos juegos. Si no hay tres juegos, ¿ya? Tres juegos, tres juegos de cromosoma. Esto pudo haber ocurrido porque un óvulo fue fecundado por dos espermatozoides, ¿no? Cada uno tenía un juego. Si juntamos todos esos juegos, ¿cuál es el resultado? El resultado será un huevo ciboto con tres juegos, o sea, 3M. ¿Ya? A eso se les llama triploidía, ¿ya? Esta es una alteración numérica de un juego completo, ¿ya? Entonces, cuando es múltiple de 23, a eso se le llama euploidías, ¿ya? Cuando es múltiple de 23. El resto de alteraciones numéricas que no sean múltiples de 23 se van a llamar aneuploidías. Ejemplo. Tienes 23 pares y le agregas uno más, uno extra. Le puedes agregar un X extra, ¿no? Ahí ya no van a haber 46, sino van a haber 47, ¿verdad? O en el caso del síndrome de Dao. El síndrome de Dao se da en la trisomía del 21. Al nivel del 21, tu cromosoma 21, vas a tener tu cromosoma paterno, tu cromosoma materno. Y por ahí, tu cromosoma paterno otra vez, repetido. Eso se llama trisomía del 21. Ese es síndrome de Dao, ¿verdad? Esa es una alteración numérica. Pero a veces tienes un cromosoma de menos. Ah, eso será 45X, ¿no? Y eso se llama monosomía. Listo. Entonces, estas son las alteraciones cromosómicas numéricas. ¿Bien? Por otro lado, vas a tener alteraciones cromosómicas estructurales. O sea, ya no se da en el número de cromosomas, sino en la estructura de un cromosoma determinado. O sea, puede que tu cromosoma le falte un segmento. O sea, tenías a tu cromosoma 4, por ejemplo, ahí, todo acá. Y en el brazo P, en el segmento 1, en la banda 6, por aquí, por ejemplo, hay un pedazo de cromosoma que no está, se ha borrado. Entonces, ¿eso cómo se llamará? Una delección. ¿Cómo se grafica? Como 46XY de elección del cromosoma 4 del brazo P, segmento 16, banda 3. ¿Ya? Aquí hay que ocurrir un borramiento. ¿Ya? No te olvides que el cromosoma tiene un brazo P y un brazo Q, ¿no? El P es el más corto, P es de petit, que está en francés, y Q es largo también, que está en francés, ¿no? Petit y brazo Q. A veces puede que ocurra que tú, en la estructura del cromosoma, una parte se invierta. O sea, un segmento que está aquí, le damos un giro de 180 grados y se da la vuelta, se invierte en un segmento, ¿ya? Eso será una inversión. Duplicación, como su nombre lo dice, un segmento, una región del cromosoma se duplica. A veces se inserta un segmento que viene de otro, a veces el cromosoma que era así bonito, se hace un anillo y queda como un anillo, como su nombre lo dice. A veces hay esto y marcadores cuando contiene un segmento extra que no ha sido identificado de dónde viene, a eso se puede llamar marker. También hay traslocaciones recíprocas cuando un segmento de un cromosoma migra hacia otro, ¿ya? Eso se llama traslocación, ¿ya? Y este segmento que está aquí se va al otro lado, viceversa, eso se llama traslocación, ¿ya? La traslocación robertsoniana ocurre también, es parecido a la traslocación recíproca, solo que se da sobre todo en cromosomas acrocéntricos, ¿ya? Ejemplo de cromosomas acrocéntricos tenemos al 14 y al 21. Muy bien, entonces esta es una forma de clasificar alteraciones cromosómicas, ¿ya? No vayas a confundir con alteraciones a nivel de ADN, ¿ya? Que también se le llaman mutaciones puntuales, eso fue lo que viste en la semana 2. Lo mismo, a nivel de ADN también hay delecciones, también hay interacciones, pueden haber duplicaciones, ¿ya? Pero eso es a nivel del ADN, nosotros estamos hablando ahorita a nivel de cromosoma, ¿ya? Y otra forma de clasificar las mutaciones, según su tipo similar, también es si es que se dan en las células somáticas o si es que se dan en las células germinales. Listo, entonces, acá tienen, aquí es prácticamente lo mismo, ¿no? De elección es cuando un segmento se borra, ¿no? Puede haber una duplicación, inversión, otras locaciones, simples o traslocaciones recíprocas. ¿Ya? ¿Qué ha venido en tu examen? Atención, ¿qué ha venido en tu examen? Han preguntado por el tipo de mutación cromosómica, el tipo de alteración cromosómica donde no hay pérdida ni ganancia de material genético. Por razonamiento, no más por deducción. En la delección se pierde información genética, ¿verdad? En la duplicación se gana información genética, ¿verdad? En cambio, en la traslocación lo único que pasa es que se invierte un segmento de la N, no hay pérdida ni ganancia, ¿verdad? Y en la traslocación, cuando un segmento migra de un lado a otro, simplemente hay transferencia, no se pierde ni se gana, ¿verdad? En la inversión, el segmento simplemente se invierte, no hay pérdida ni ganancia, ¿verdad? Entonces, esta fue la respuesta de este examen, ¿verdad? Apunta. Pregunta de examen. Entonces, lo que les había comentado, hay la terminología que se utiliza en la parte de la anterior, por favor, la última, ¿cuál era la respuesta? En la parte de alteraciones cromosómicas, donde no hay pérdida ni ganancia de función, la respuesta es en las traslocaciones y en las inversiones. Ahí no hay pérdida ni ganancia de función. Lo puede sacar por lógica nomás, ¿verdad? En la traslocación, el segmento se va de un lado a otro. O sea, de un cromosoma migra hacia otro cromosoma. Y ese material genético no se va a perder, lo único que ha pasado es que se ha ido de un cromosoma a otro. En la inversión, tampoco hay pérdida ni ganancia de material genético. ¿Por qué? Porque el segmento cromosoma, el segmento de ese cromosoma, lo único que se ha hecho es que se ha invertido, se ha dado la vuelta. Si quieren un ejemplo de inversión más detallado. Si quieren un ejemplo más detallado de inversión, lo que ocurre en inversión es que el cromosoma, supongamos que tenemos el brazo, el brazo Q del cromosoma. Miren el segmento, la banda 3 y 2, miren su orden cómo está. Acá hay un orden, ¿no? 1, 2, 3, 4. En una inversión, la banda 2 se va a la banda 3 y la banda 3 se va a la banda 2. De tal forma que la inversión quedaría si el 2 se fue hacia el segmento 3 y el 3 se fue al segmento 2. No, aquí ya no está en orden. Lo único que se ha ocurrido es una inversión. El material genético está intacto. No se ha ganado ni se ha perdido. En la traslocación, un segmento, por ejemplo el segmento 2, 3, 4, ha migrado y se ha ido a otro cromosoma, este cromosoma acrocéntrico, ¿no? Ahora el cromosoma acrocéntrico es más grande. Y el otro cromosoma que era grande, que era metacéntrico, ahora ha perdido una parte y ahora se ha convertido en un cromosoma acrocéntrico. Lo único que ocurre es una migración. Estos dos ejemplos son formas en las que no se pierde ni se gana material genético. ¿Estamos? Entonces, seguimos. Eso va a venir en examen. Por eso me detuve un poco. La mayoría de aneuploidías ocurren por la no disyunción en la meiosis 1 y en la meiosis 2. A veces puede que tu cromosoma, en el momento en que ocurre la disyunción, hubo una repartición desigual, de tal forma que tu célula ploide va a tener un cromosoma extra, ¿no? En este caso va a generar ya una trisomía. Y la otra, en esa repartición desigual, la célula que obtuvo menos, va a tener pérdida de cromosoma numérico y va a generar una monosomía. Las mayores monosomías y las mayores aneuploidías conocidas son estas, ¿ya? La del 13, 18 y 21. Acuérdate que la trisomía del 16, trisomía del 16, no es viable, ¿ya? Se abortan. No es viable. Se abortan, ¿ya? Esto también me han preguntado en tu examen. Trisomía del 21 no es viable. Si bien es cierto, estas trisomías sobreviven, muchas meren dentro de las primeras horas o dentro de algunos días, semanas o meses, ¿ya? Pero no, definitivamente no pasan de dos años, ¿ya? El pato y el edward, por ejemplo. El Down sí sobreviven, pueden llegar hasta, hasta incluso son adultos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama la trisomía del 13? Se llama síndrome de pato. Características distintivas es que tienen paladar hendido y alteraciones en el sistema nervioso. También tiene el pie, el pie de esquiado, aunque le dicen nada. Luego tenemos el síndrome de Edwards. También hay alteraciones en el sistema nervioso, alteraciones cardíacas. La mayoría también no son viables. Ellos tienen micrognatia, Edwards tiene micrognatia y prominencia occipital, ¿ya? Acuérdate, es como si le tiraras un puñete aquí en la tiquiada le tiras tu puñete, hacen micrognatia y aquí hacen esto, prominencia occipital, ¿ya? Ese es síndrome de Edwards. Por ahí te pueden poner una preguntita de correlacionado, ¿no? Trisomía de 21 es más fácil, síndrome de Down. Características del síndrome de Down, pues que son personas que tienen músculos flácidos, hipotonía, tienen unas fases características, ojos achinados, dorso de la nariz ancho. Tienen anomalidades cardíacas, algunos tienen retraso, retardo mental. Son algunas características, ¿ya? En el caso del síndrome de Turner, esa es la famosa monosomía del X, ¿ya? ¿Cómo es su cariotipo? Es 46, un X nomás, ahí está, monosomía del X. Como no tienen cromosoma Y, tienen características sexuales femeninas, pero no están completamente desarrolladas, ¿ya? O sea, no llegan a ser una mujer escompeta. Por eso tienen amenorrhea, no tienen mamás muy pronunciadas, tienen dorso de espalda ancho, no tienen mucho vello púbico. Ya, eso es síndrome de Turner. En el síndrome de Klineffler, es esto, es una... Es un cariotipo, sería 47, tienen un X extra, pero sí tienen cromosoma Y, ¿ya? Como sí tienen el cromosoma Y, acuérdate que el Y tiene el gen SRY, ¿verdad? Ese gen SRY hace que tengan gónadas masculinas, por eso tienen testículos, ¿ya? Pero generalmente son pequeños, ¿ya? Como tienen un X extra, este X extra hace que no se desarrolle totalmente las características sexuales masculinas, ¿ya? Por eso tienen testículos pequeños, usualmente son altos, delgados, pueden tener problemas del aprendizaje, ¿ya? Luego tenemos el síndrome de XXX, que también está asociado... Son mujeres, mujeres, esto, muy voluptuosas, pero que a veces pueden tener problemas de aprendizaje, ¿no? Y también hay otras variantes, ¿no? Esas son anomalías cromosómicas numéricas, ¿ya? Pero, ¿qué tipo de numéricas? ¿Euploidía o aneuploidía? Euploidía es cuando se da en el número de juegos, ¿ya? Pueden haber 23, pueden haber 69... O pueden haber... No, pueden haber triploidías o tetraploidías, ¿ya? Cuando son cuatro juegos. ¿Ya? Triploidías cuando son tres juegos y tetraploidías cuando son cuatro juegos cromosómicos. En cambio, estas son aneuploidías, o sea, alteraciones numéricas en cromosómicas, pero no son múltiplos de 23, sino que son 47, 45, etc. Listo. Ahora, ¿qué han preguntado aquí más? La frecuencia de las alteraciones cromosómicas numéricas, ¿ya? La mayoría de euploidías, tipo triploidías, la mayoría de euploidías son las triploidías, ¿ya? Que pueden ser 69X o 69X10. Representan 1 a 3% de todas las concepciones. Casi nunca llegan a término. O si llegan, mueren al instante prácticamente. La mayoría de estas triploidías se abordan, ¿ya? Ese es en el caso de las euploidías. En el caso de las aneuploidías, de todas las aneuploidías, las trisomías son las más frecuentes, ¿ya? Hay un buen grupo de trisomías que se abortan, sobre todo la del cromosoma 16, pero hay algunas que pueden llegar a término. O sea, pueden nacer. Por ejemplo, síndrome de Pateau pueden nacer. Síndrome de Edwards pueden llegar hasta término. Las de trisomías definitivamente pueden llegar a término. Incluso pueden sobrevivir hasta los 40 años. Ya, entonces, trisomías son las anomalías cromosómicas numéricas más frecuentes que llegan al nacimiento, pero resulta que también son las anomalías cromosómicas más frecuentes que se abortan, ¿ya? Esas dos cositas han preguntado antes. Ya, mira, de todas las trisomías, ¿cuál es la más frecuente? La trisomía del 21, mira. Uno de 700 al momento del nacimiento, ¿ya? ¿Por qué te digo esto? Porque resulta que no es tan fácil tener un hijo. No es tan fácil que un producto llegue a término. ¿Por qué? Porque de todos los embarazos, de todas las concepciones, se calcula que más o menos el 20% va a tener una normalidad cromosómica, ¿ya? Una normalidad. Y por lo tanto, se va a abortar. ¿Ya? Ahora, de todos esos abortos, resulta que el 50% son trisomías, ¿ya? Un 20% serán monosomías y un 15% serán triploidios. ¿Ya? Te pregunto eso porque han preguntado, ¿ya? Eso ha venido en tu examen, ¿ya? Entonces, ya vimos alteraciones cromosómicas numéricas y alteraciones cromosómicas estructurales. Esto es de la semana 2, te lo menciono nomás para que no te confundas. Las mutaciones a nivel del ADN también pueden ser inserciones o también pueden ser delecciones. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo una acá. Esta es mi secuencia de ADN normal, ¿ya? Que me dará información para un aminoácido determinado, ¿ya? Tú ya sabes que tres secuencias de bases son necesarias para dar información y formen a un aminoácido, ¿no? Tres pares de bases van a formar un codón y ese codón da información para un aminoácido, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú aumentas, ya? Vamos a hacer una inserción. ¿Qué pasa si tú aumentas un aminoácido? Acá venía ACA, acá viene ACA, hasta ahí todo bien, ¿no? Luego viene AAG, acá también viene AAG. ¿Pero qué ha pasado aquí? Una base nucleótida se ha agregado. Como se ha agregado una base nucleótida, la lectura del codón ya va a ser diferente, ¿no? Aquí yo voy a codificar un codón GAA. O sea, como ya he agregado aquí, el codón lo va a leer de forma diferente y por lo tanto me va a dar otro aminoácido. Ya no me va a dar el aminoácido glicina, sino me va a dar el aminoácido glutamate. Entonces, bien puede ocurrir una inserción o bien puede ocurrir una delección, ¿no? Que yo un par de aquí lo borre. Esa sería una delección. En ambos casos lo que ocurre es un desplazamiento del marco de lectura, ¿no? Basta con agregar una par o borrar un par, una base nucleótida, los siguientes aminoácidos serán anormales. Ya no son los mismos que estaban al inicio. Ya por eso se llaman mutaciones con corrimiento del marco de lectura, ¿ya? Puede ser una inserción o no puede ser una elección. En cambio, puede ocurrir que yo tengo acá toda la secuencia A, A, C, A, 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 así sucesivamente, G, G, pero mi A, que es una purina, la reemplazo por citosina. Entonces, acá mi codón 3 ya no va a ser A, ya no va a ser A, sino va a ser A, 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 A y C. En este caso, como yo lo he reemplazado por una base que me da el mismo aminoácido, arginina, arginina, eso se llama mutación silente, ¿ya? Cuando el resultado del aminoácido es el mismo, eso se llama mutación silente. En cambio, cuando yo sustituyo el aminoácido y me cambia el aminoácido, pero ese aminoácido sigue teniendo las características similares al aminoácido anterior, eso se llama, ya cambió el aminoácido, sí, se llama cambio de sentido. Pero ¿de qué tipo? Neutra, ¿ya? En cambio, cuando yo, el resultado es el cambio de un aminoácido que es totalmente distinto, de naturaleza química diferente, también es un cambio de sentido, pero ¿de qué tipo? Sentido equivocado, ¿ya? Entonces, eso te pongo para que lo compares. Ya te preguntaron en la semana 2, pero te lo pongo para que no te confundas. También hay inserciones y direcciones. Y, por último, te había dicho que hay mutaciones en las células somáticas y en mutaciones en las células germinales. Cuando una mutación ocurre a nivel germinal, existe la posibilidad de que sea heredable, ¿ya? O sea, le puedes transmitir a tus hijos. En cambio, cuando una mutación ocurre en tus células somáticas, eso no se hereda, ¿ya? ¿Cuál es la mutación que se hereda? La que ocurre a nivel de tus células germinales, ¿ya? En tus tubulos y meníferes, en tus hematogonias. De haber una mutación nueva, eso lo puedes heredar a tus hijos, ¿ya? Ejemplos de mutaciones en la línea germinal que producen mosaicismo. Tenemos osteogénesis imperfecta, chondroplasia, displasia tanatofórica, neurofibulatosis, distrofia muscular y hemofilia, ¿ya? La chondroplasia es un poco parecida a la displasia tanatofórica, ¿ya? En la chondroplasia, tú sabes que hay acortamiento de miembros. Hay macrocefalia. La displasia tanatofórica, también hay una desproporción de extremidades con el tronco, ¿ya? Son tipos de displasias, ¿ya? Me parece que la próxima semana vas a ver un caso de acondroplasia, ¿ya? Entonces, esto también te lo pongo porque en tu práctica de genética hay un árbol genealógico donde aparentemente donde aparentemente esto... Había toda una familia, ninguno había estado afectado, ¿ya? Pero de la nada, por ahí, una mujer aparece afectada. ¿Qué tipo de herencia sería esa y cómo la explicarías? ¿Qué tipo de herencia sería esa y cómo la explicarías? Si aparentemente... ¿Recesiva? Podría ser recesiva, es una opción, ¿no? Porque que todos hayan sido heterocigotos, ¿no? Heterocigoto, heterocigoto... Podría ser una explicación. Pero otra explicación también es que esta madre haya tenido una mutación de nuevo, de nuevo. O sea, haya ocurrido una mutación en sus ovarios. Por algún motivo estuvo expuesta a una redacción, etc. Ocurrió una mutación de nuevo y su hijo tiene la enfermedad de esa enfermedad. Y supongamos esto, que sea una enfermedad dominante, ¿ya? Que parezca así como... Entonces, lo que pasa es que tu árbol genealógico te preguntan por la enfermedad de Huntington, ¿ya? Y si tú conoces la enfermedad de Huntington, es una enfermedad en la que se producen disinesias, ya temblores. Es como el Parkinson, ¿ya? O sea, lo que es congénito. Pero si tú conoces la enfermedad de Huntington, tú sabes que es autosómica dominante. Entonces, te dicen, ¿por qué rayos ese hijo tiene Huntington? Si no tiene la apariencia... Este árbol genealógico no tiene la apariencia autosómica dominante. La única explicación es que hubo una mutación de nuevo, ¿ya? En la línea germena. Entonces, te lo comento para que lo pongas en tu árbol genealógico de tu práctica, ¿ya? Porque ahí te hablan, ¿por qué ese caso de Huntington se manifestó de forma helada? La respuesta es que hubo una mutación de nuevo, ¿ya? De nuevo. La otra opción es que sea una enfermedad recesiva, ¿no? Pero aquí ya te dicen que la enfermedad es autosómica dominante. En ese caso, la única explicación es que haya ocurrido una mutación de nuevo, ¿ya? La condroplasia también es bastante frecuente, ¿ya? Ahora, si bien es cierto que la condroplasia es autosómica dominante, tú vas a ver casos de padres que están sanos. O sea, tú esperarías que sean así, ¿no? Como los higotos recesivos. ¿Y por qué, rayos, el hijo salió con la condroplasia? La única explicación es que haya sido una mutación de nuevo, ¿no? En la línea germinal. Por eso es que su hijo tuvo... Puede que uno de sus genes, el gen del padre, estaba predestinado, si bien es cierto, así. Pero por algún motivo el gen del padre o de la madre motó y se convirtió en un gen dominante. ¿Ya? Por algún motivo. Y hizo que su hijo tuviera la enfermedad. Listo. ¿Ya? Este caso, manéjalo así de forma aislada, ¿ya? Solo si te preguntan, te indican que la enfermedad es autosómica recesiva, piensa en una enfermedad de nuevo, ¿ya? Si no te dan ese dato, tú ves ese árbol genológico de frente de tu diapositivo que puede ser recesiva. Está muy bien lo que comentaba. Entonces vamos con las preguntas, algunas preguntas de Ivango que te pusieron. ¿Cómo se llama la mutación? Esta es una mutación a nivel de ADN, ¿ya? Que trae el cambio de un aminoácido por otro. Entonces te había dicho que pueden haber muchas opciones, ¿no? ¿Cuáles son las mutaciones que cambian de aminoácido? Se llaman cambio de sentido, ¿ya? Cambio de sentido. El aminoácido venía siendo arginina. Si el aminoácido se mantiene, esa es una mutación silente. Si cambia de aminoácido, arginina por lisina, o arginina por isoleucina, ya esa es una mutación con cambio de sentido, ¿ya? Entonces, el cambio de sentido hay dos tipos, conservativa y equivocado, ¿ya? En cualquiera de los dos casos hay cambio de aminoácidos, ¿ya? Entonces la respuesta aquí es, ¿cómo se llama la mutación que trae cambio de aminoácidos? Cambio de sentido, ¿ya? Con sentido, con cambio de sentido, ¿ya? Acuérdate, cambio de sentido hay dos tipos, conservativa y con sentido equivocado. ¿Ya? Sin sentido y silenciosa no nos son. Otra, ¿cuáles son las enfermedades genéticas donde mayormente se producen por mutación de novo? Ya, las que están en la diapos de tu profe son tanatofórica y acondroplasia, ¿no? Dos y cuatro, lo que te mencionaba acá, ya. Esto es lo que es la diapos de tu profe, ¿ya? Ejemplo de mosaicismo en la línea germina.